que explotó algo y salieron así rápido. Incidente en San Fernando, nos referimos a la explosión que se produjo en Ruta 202 y la calle Alem. A pocas cuadras de la estación de San Fernando, según algunos testimonios, algunos testigos que estaban en la zona, aproximadamente a las 10 de la mañana se produjo una explosión muy fuerte, muy fuerte, que realmente sacudió las viviendas linderas. El resultado de esta explosión, con posterior incendio, fue de una persona muerta y otra herida. Y salimos rápido para ver qué pasaba. A nosotros también, nosotros estábamos trabajando afuera y un compañero le tembló toda la escalera, porque parece que fue ahí atrás, pero no, fue acá. Estaban todos aturdidos por eso. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuando saliste, qué viste? No hubo humo acá. Supuestamente son químicos, no se sabe si también está en regla el lugar, algo así. Por eso estaban preocupados. Vinieron gente de atrás, los vecinos, a ver qué pasaba. ¿Vos pudiste ver a alguno de los heridos, de la gente que estaba adentro? Sí, yo lo ayudé a uno a sacar de ahí afuera. ¿A uno estaba adentro? ¿El que había quedado herido? Sí, si salió aturdido, no sabía nada. Aparentemente quedó otro adentro. Sí, ese supuestamente ahora me comentaron que murió en el acto, porque no tiene nada.